No quiero ni pensarlo, que un día me faltaras Eres el agua que calma mi fe, el aire que respiro Amor mío, nunca me dejes Así nos canta nuestra muchachita de oro Encantadora, encantadora de Huayucachi Quiero ser tu corazón y tu alma Para yo estar prendida yo dentro de ti Ay amor, juro que por mí me muero Santiago de mi vida Quiero ser tu corazón y tu alma Para yo estar prendida yo dentro de ti Ay amor, juro que por ti me muero Santiago de mi vida Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que alumbra mis noches tristes Yo te prometo que a mi lado no vas a llorar Siempre serás tu nuevo amor Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que alumbra mis noches tristes Yo te prometo que a mi lado no vas a llorar Siempre serás tu nuevo amor Ay, 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 ay Quiero ser tu corazón y tu alma Para yo estar prendida yo dentro de ti Ay amor, juro que por ti me muero Santiago de mi vida Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella te alumbra mis noches tristes Yo te prometo que a mi lado no vas a llorar Siempre serás tu mi cuerpo Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella te alumbra mis noches tristes Yo te prometo que a mi lado no vas a llorar Siempre serás tu mi cuerpo Buena, Freddy Aguilera, esposa y familia El 25 y 26 de julio Nos vamos a Zapayanga, al barrio Bolívar ¡Sí, señor! Son cosas de la vida Yo te puse mi camino Yo te amaré para el resto de ti ¡Víctor de Arango Ojeda! Y Gladys Espiritu, como baila Para la gente chévere Y que está ¡Incantador de Guayurkachis, que rico Como el vacilo que rico a todas mis chelitas Que ayer me bailo mis ancianos ¡Pasa de la chela!